Mira lo que sucede cuando tienes mentalidad de pobreza, lo puedes lamentar. Un día, un padre de familia llamado Julián miraba el noticiero, cuando de pronto exclamó frente a sus hijos y su esposa, ¡Políticos miserables! Ellos tienen la culpa de todo lo que pasa en el país, se la pasan robando, por eso las empresas no invierten, y ahora no tengo trabajo, ¡estoy cansado! En ese mismo momento, pero en otra parte de la ciudad, un padre de familia de nombre Ricardo veía el mismo noticiero, pero solo se informaba, no dejaba que lo que hacían los políticos lo contamine. Bueno, debemos elegir bien a nuestros representantes la próxima vez. Ahora iré a trabajar, es un día hermoso, le dijo a su esposa y a sus hijos. Mientras Julián se quejó y no hizo nada para mejorar, Ricardo solo se informó y pensó en trabajar sin dejarse contaminar por los problemas políticos y económicos en su país. Lo mismo sucede en la vida real. Muchas personas piensan que el problema es la crisis económica o política, sin embargo, no se dan cuenta que el problema está en su mentalidad. La mente pobre piensa que necesita dinero para hacer algo. La mente millonaria piensa que si tiene una idea y la lleva a la acción, puede conquistar mucho más. La mente pobre habla de fracasos y de los otros. La mente millonaria piensa acerca de cómo puede seguir creciendo, compartir con otros y se pone feliz de los logros ajenos. La mente pobre se queda sumergida en el no se puede, mientras que la mente millonaria dice, yo puedo y no para hasta conseguirlo, por más obstáculos que haya en el camino. Si tienes una mente pobre, es porque tú lo permites y estás entrenándola para que todo vaya en ese sentido. Por ejemplo, hace 35 años, Japón era una nación pobre, pero fue la cultura de su pueblo que los llevó a transformarse en una de las más grandes economías del mundo. Como todos sabemos, Japón es una isla que prácticamente no tiene recursos naturales y además es azotada frecuentemente por terremotos. ¿Cómo es posible que un país así sea tan próspero? La respuesta es simple, por la mentalidad japonesa. Este pueblo se ha visto obligado a usar lo poco que tienen y transformarlo en riqueza. La mentalidad japonesa es el resultado de haber vivido en escasez, construyendo en la mente de cada ciudadano una fuerte mentalidad de progreso, espiritualidad y excelencia. Recuerda que obtienes aquello en lo que te enfocas, porque tu energía sigue al pensamiento. Si tus pensamientos son de carencia, es exactamente lo que tendrás y llegará multiplicado, como a las personas que dicen, soy pobre, nunca llegaré a ser libre. Este es un sistema que excluye a todos. Nunca saldré de mi estado actual si nadie me ayuda. Salir de una mente pobre requiere esfuerzo, confianza y persistencia, pero no es imposible. ¿Quieres una casa? Trabaja. ¿Quieres un trabajo? Prepárate. ¿Quieres salud? Paga tu seguro. ¿Quieres libertad de expresión? Respeta a los demás. El mundo no te debe nada. Eres tú quien debe esforzarse para hacer un mundo mejor para ti y tu familia. Así el mundo te deberá algo. Si vienes al mundo pobre, la culpa no es tuya. Si mueres pobre, sí es tu culpa. Y peor será si vives con estas creencias y heredas a tus hijos esa misma mentalidad. Robert Kiyosaki decía, tu mente es el activo más poderoso. Invierte en ella y estarás haciendo el negocio más grande de tu vida. Comparte esta historia si te gustó y recuerda, la gente no es pobre por cómo vive, es pobre por cómo piensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!